¡Suscríbete! 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 Estoy buscando la manera de vivir Estoy cansado, pero igual hay que seguir Estoy buscando la manera de vivir Estoy cansado, pero igual hay que seguir Estoy buscando la manera de vivir Estoy buscando la manera de vivir Toda tu vida tienes que reír Tú eres ciego, posiblemente no quieras ver Busca un sueño, suena de que puedas Tú eres ciego, tú eres ciego Tú eres ciego, tú eres ciego La manera de vivir Estoy cansado, pero igual Debo seguir Tú eres ciego, tú eres ciego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!